Nos vinimos al camping a darle la bienvenida a todos los hinchas de Millonarios que hoy inicia su temporada aquí en Bogotá. Estamos comprometidos con la paz y la convivencia en y afuera del estadio. Estuvimos con los hinchas, con los jóvenes y las mujeres que todos los domingos y todas las semanas vienen aquí a hacerle barra al equipo. Con goles en Paz 2.0, estamos trabajando por la paz, por la convivencia, por un fútbol con alegría y con paz. ¡Gracias!